es Ricky Peirce, estamos de vuelta hoy tenemos un 2009 Ford Expedition lo que vamos a limpiar es el cuerpo de aceleración le vamos a hacer el servicio entonces primero vamos a quitar esto y quitar eso de allí y ojalá nomás esos dos y podemos sacar el cuerpo de aceleración que va acá abajito ahí está ahora vamos del otro lado vamos a quitar estos dos tornillos esta y esta y este nomás lo tienen que presionar abajito así nomás y muevelo un poquito del lado y ahí sale como ahí ya puede ver el cuerpo de aceleración este burrito lo tiene que jalar un poco para arriba y sacarlo de allí vamos a quitar estos tornillos primero de allí creo que es todo creo que se me olvidó un tornillo allá atrás como va dos aquí y va dos allá también vamos a tener que quitar esto y como les dije y como les dije aquí va el otro tornillo tenemos que sacar eso vamos a quitar el cuerpo de aceleración vamos a quitar esto de un lado y ahora tenemos que quitar los tornillos que va agarrando el cuerpo de aceleración esos dos y a otros dos allá arriba vamos a mudar la cámara estos dos una y otra vamos a sacar estos cuatro la media para esa va a ser uno ocho vamos a quitar esas a mano porque no la tenemos no queremos que se caiga allá abajo los dos de acá atrás y por la última que está allá atrás ahí está como ven está un poco sucio podemos desconectar este de aquí el segurito que va aquí y el que va allá arriba para poder sacarlo además sale ese segurito para arriba ahí está vamos a sacar el otro está acá arriba vamos a emujar eso un poco un poco arriba ahí está ahí está ahí está nada más empujar esto para arriba y empujemos eso ahí está vamos a sacar eso vamos a usar un cepillo viejo vamos a usar este vamos a sacar un cepillo viejo vamos a sacar un cepillo viejo vamos a sacar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a instalar esto. Vamos a conectar eso de una vez. Seguro que haga el click. Vamos a aportar esta, la que está acá atrás. Vamos a conectar esto. Vamos a poner el seguro para atrás. Empújalo para abajo nomás. Todo abajo. Y el segurito. Y es todo. Vamos. No se lo olvido de esto. Vamos a aportar estos dos. Y ahora lo último. Tenemos que acomodar eso. Vamos a acomodar eso. Y vamos a acomodar todos estos. Los cuatro. Dos acá y dos allá atrás. Y ahí como ve ya entró. Vamos a acomodarla. Ahí está. Vamos a pegar esos tornillos. La primera. La primera que tiene que instalar. Es esa que va aquí. Ahí está. Vamos a acomodar. Vamos a acomodar esa. Podemos acomodar esta también. Vamos a acomodar esa con las spires. El bújelo está adentro. Ahí agarró. Y vamos a poner este tornillo que va aquí. Antes de apretar esta. Apreta esta a mano. Las dos que van acá atrás. Para que se acomoden. Vamos a apretarlas con la ratchet. Y ahí vamos a apretarlas con la ratchet. Ahí está. Ahí está. Esas dos. Y por última. Vamos a apretar esta. Así la aflojamos. Como vio. Se hizo un lado. Sin tener que quitarlo. Ahí está. Así de fácil. Desconecteo esto. Todo lo que tiene que hacer. Es ponerlo para atrás. Y entra solo. Ahí está. Ahí está. Es todo por hoy. Y así de fácil. Se hace el. Servicio del cuerpo de aceleración. El throttle body. No se olviden. Darle un like. Y suscríbete. Si no lo ha hecho. Gracias por mirar. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.